Hoy día y más que nunca, el mundo del perro está siendo constantemente bombardeado por viejas creencias. Muchas de estas interpretaciones se fundamentan en una especie de imaginario colectivo forjado en las mentes de la población, a partir de creencias populares y otros medios, como libros, consejeros de parque y programas de televisión más centrados en el espectáculo que en la divulgación de conocimiento de calidad. Una de las creencias que se han enquistado en el imaginario colectivo, es aquella que dice que los perros agarran a los cachorros por los pellejos, ya sea para transportarlos como para reprenderlos. Esta teleología puede llevar a conclusiones pseudocientíficas, de manera similar a aquellas que aseguran que los cachorros se relajan cuando son agarrados por los pellejos, e incluso que hacerlo es bueno para su salud física y mental. El problema de esta creencia, es que como el resto, termina provocando la aparición de otras nuevas creencias teleológicas, lo que quiere decir, que a partir de una incorrecta observación, se atribuyen falsas funcionalidades al comportamiento animal. En este otro vídeo, se anima al público a transportar a individuos adultos por los pellejos bajo los mitos mencionados que aseguran que es natural e incluso beneficioso para la salud del perro. Una vez aclarado que ni es correcto, ni agradable, ni probablemente salubre agarrar de la piel del cuello a los perros para transportarles, o para supuestamente transmitir que somos sus padres adoptivos, lo más coherente por mi parte es mostrar cómo las perras transportan a los cachorros. Los cuadrúpedos no tienen la capacidad de portar objetos en las patas delanteras, por lo tanto hacen uso de su boca. Si la boca de los perros sirve para portar objetos y por tanto, hacen de pseudomanos, podemos hacer una equivalencia con las manos humanas. La madre para transportar al cachorro, lo agarra delicadamente con la boca. Si es necesario puede usar el suelo para posicionar mejor el cuerpo del cachorro dentro de la boca. Una vez lo sostiene como si se tratase de un objeto muy delicado, la perra lo desplazará. Este tipo de transporte lo hace la madre cuando los cachorros están más indefensos y cuando tienen el tamaño adecuado para entrar en la boca. Otras formas de mover a los cachorros es empujar con la parte alta del hocico de abajo a arriba, como si el hocico fuese una especie de pala. Excepcionalmente, cuando una madre se ve impedida para sujetar correctamente al cachorro, también podría intentarlo tirando de sus pellejos, de la cabeza o de alguna extremidad. De esta excepción debió surgir el mito, pero es evidente que tirar de la piel podría ser mucho más lesivo que ser agarrado por el cuerpo, ya que el peso será repartido por la superficie de la delicada mandíbula de la madre. En este vídeo además de poder comprobar cómo las perras transportan a sus cachorros, también podemos observar otros comportamientos muy interesantes relacionados con las respuestas a estímulos clave. La perra del vídeo al haber desplazado a los cachorros, tiene dos fuentes distanciadas entre sí de gemidos, a los que no puede evitar reaccionar. Esto provoca en ella un conflicto de intereses inducido por estos estímulos clave, que elicitan respuestas compulsivas maternales difíciles de contener, impidiendo la consumación completa del transporte de los cachorros para el cambio de ubicación que ha visualizado. Ambos estímulos claves son difíciles de ignorar y parten de ambas ubicaciones. Si la perra da soporte a un grupo, los cachorros del otro chillarán fomentando su vuelta, y cuando éstos reciban soporte, los otros serán los que chillarán para atraer nuevamente a la madre. En estos casos podemos ver la enorme influencia que tienen los instintos en los perros y las limitaciones mentales que esto supone, a diferencia de los humanos cuya planificación es capaz de ceñirse a un plan de acción aunque requiera que se ignoren algunos impulsos elementales. El bloqueo de esta madre, es un interesante ejemplo que demuestra que los perros carecen de una plasticidad cognitiva similar a la humana. Otro interesante ejemplo, es este vídeo en el que podemos ver a un perro que ha asumido que la puerta tiene cristal. Aun comprobando con la pata que ya no hay un cristal, el perro se ve incapaz de salir. Terminaré diciendo que es importante que empecemos a acostumbrarnos a ser más proactivos a la hora de investigar cada cosa que damos por cierta. Muchas de éstas que tanto damos por sentado, puede que sólo hayan existido en nuestra imaginación y podrían ser responsables de malas decisiones a la hora de tratar a nuestro perro. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiakanina eduardorodriguez arroba gmail punto com. ¡Gracias!